Hola, qué tal amigos, cómo les va una vez más acá en el espacio desde la bolsa para tratar de focalizar sobre un tema puntual, un país, un sector, un ETF, algún commodity y en este caso a pedido de buena cantidad de gente voy a hacer especial enfoque en una especie argentina, el grupo financiero Galicia, acaso la más relevante que tenga o que tiene el mercado vernáculo y que en la jornada de hoy, esto está siendo grabado jueves a 8 del 6 a las 11 y cuarto de la mañana, alcanza su máximo desde aquel lejano triple piso como puede verse acá y prácticamente arañando ese máximo que se viera después del primer impacto en el mínimo, ahí en la zona de 15 dólares, habiendo cosizado hace instante 14 con 87, obviamente esto puede ser modificado pero alcanzando de lleno la zona de objetivo planteado en los últimos reportes, cuyo primer objetivo era la zona de 14-25 y el segundo la zona de 15, el cual prácticamente ha sido alcanzado en las primeras operaciones en Estados Unidos y por lo tanto es donde hay que tener el foco, obviamente. esto se posibilitó una vez que quebrara la línea superior del triángulo con una suba que en esta semana ya lleva el 23%, al menos mientras hago este video, pero insisto, esto ha alcanzado la zona de 15 dólares y por lo tanto es donde hay que poner el foco como potencial resistencia, al menos en este tramo en Galicia. En lo que es su cotización vernácula, también empezó hace minutos y en el arranque ya se mete de lleno en la resistencia apuntada entre 7.15 y 7.30, habiendo cotizado con un máximo al menos de momento en 7.22. Entonces me preguntarán de dónde sale, sale de este potencial canal que se armó en línea roja o bien si siguiera un poco más en el canal gigantesco que viene desde el año 2020, desde el mínimo del año 2020. Por lo tanto, es una zona a tener mucho cuidado, está entre 7.15, 7.30 más menos en término base cierre. Ojo con esa zona y más aún habiendo subido un 23% en lo que va por lo menos hasta aquí en la semana. Me ha parecido muy interesante también mostrar cómo está Galicia en relación a los otros bancos argentos, el caso de Galicia contra BMA, que vuelve a impactar en zona de resistencia. Esto quiere decir que potencialmente esto ha llegado a una zona donde quizás se mueva mejor el macro que el Galicia, como fue en este tramo, como fue en este tramo. No quiere decir que o baje uno o baje la otra o que suba una o que sube la otra, simplemente es el ratio que hasta acá en este último tramo favoreció largamente a Galicia y que en lo que va del mes de momento ha favorecido más al macro. En relación a otros bancos, fíjense como el caso del BBR, banco francés, está dentro de un triángulo muy bien definido de mediano plazo, el cual tiene un soporte firme y una resistencia firme. Por lo tanto, depende para qué lado apunte, estando en el momento en la mitad entre el soporte y lo que es la resistencia, pero sí con muy bien definida la resistencia y el soporte para lo que es este ratio. Por último, en el caso de Superville, fíjense que más allá de esta exageración que fue cuando los chicos de Reddit solían hacer cosas extrañas en Estados Unidos y por lo tanto está eso, esto se mantiene dentro de un paquete que el cual también prácticamente ha alcanzado la resistencia. Si hay en la zona de 5.50, 5.60, ojo con esto, por lo tanto, ojo con Galicia en este tramo, no porque esté mal la especie, sino porque justamente está toqueteando zonas de resistencia a poner en foco. Vamos con otros ratios, en este caso con YPF, fíjense como en el caso con YPF esto ha favorecido ciertamente a lo que es la petrolera durante el último tramo, ha penetrado el soporte que era el mismísimo 61.8 de todo el tramo. Fíjense como esto actúa como línea de cuello, que fue testeado, que podría volver a ser testeado, pero ojo acá, porque a partir de acá puede empezar nuevamente la caída de esto, que significa que YPF se maneje mejor que Galicia en el relativo. Insisto, no quiere decir ni que Galicia baje, ni que YPF baje, ni que suban los dos, simplemente que en el ratio puede favorecer más a uno que a otro, y en este tramo, si esto fuera respetado, ciertamente podría volver a favorecer a YPF de ahora en más. Vamos con dos ratios más, uno que guarda relación contra el propio Merval en dólares, fíjense como en este momento se necesitan 53 Galicias para comprar un Merval, tiene bastante sentido, está cotizando a 14.50, el Merval está en 180 aproximadamente. Y fíjense como también acá actuó la resistencia en los dos máximos anteriores, esto fue hacia finales del mes pasado, y dónde está el soporte hoy por hoy de este ratio. Por último, quise mostrar también el ratio entre Galicia y uno de los principales bancos brasileños, como es BBD, fíjense que desde el mínimo que marcó el mercado el año pasado a nivel general en octubre, si bien Argentina arrancó un poco antes por el lado de julio, fíjense como levanta fuertemente, supera una resistencia muy importante de mediano plazo, y hoy podríamos estar en una bandera que está por verse realmente porque todavía no ha concluido el mes, que es esto, o sea, fíjense como Galicia actuó mucho mejor que BBD durante el mes en curso, superando de momento la línea superior de esta potencial bull flag, o cuña descendente, como quieran llamarla, pero que obviamente no ha concluido. Si así concluyera, obviamente esto daría para más, sin embargo, como no concluyó el mes, no lo puedo asegurar. Esto ha sido un corto pero intenso trabajo sobre Galicia, en lo que tiene que ver con ratios, en lo que tiene que ver con su propia cotización, y para concluir, termino, mostrando una vez más, la potencial resistencia de Galicia acá en Argentina, en la zona de 7, 15, 7, 30 en el hoy, y fundamentalmente la del exterior en torno a los 15 dólares. Por supuesto, si fueran superadas, sería una nueva muy buena señal bull para este papel en particular, pero tengamos en cuenta que son zonas a monitorear muy de cerca en materia resistencia en el hoy. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que como siempre les sea útil, y estaré una vez más en este espacio desde la bolsa, para focalizar sobre algún tema que entienda, le pueda ser útil a todos ustedes. Muchas gracias.